Ahora que lo pienso No sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos ¿Qué fue lo que cambió? De un inocente beso Nació por ti el amor Me enamoré de tu sonrisa Y tu forma de mirar Y cuando tú me llamas Y me cuentas de él Te escucho como siempre Así doliéndome Pero algo está creciendo Aquí en mi corazón La gran necesidad De hacerte mía Y es que tú y yo No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así Y yo, no sé, no sé, no sé Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así Aquí en mi corazón Soy Estás en tu derecho Lo mismo siento Y yo, no sé, no sé, no sé Y yo, no sé, no sé Si tú no estás, yo, yo ya no puedo respirar Que tú eres para mí, lo he leído en tu mirada Y está escrito así, oh, y es que tú y yo Si tú no estás, yo, yo ya no puedo respirar Es que no ves que tú eres para mí, lo he leído en tu mirada Y está escrito así, aquí en mi corazón Aquí, aquí Aquí en mi corazón Aquí, aquí en mi corazón Aquí, aquí en mi corazón Aquí, aquí en mi corazón